La flor de la familia Solanacea no es tan clara o tan evidente como otras familias que hemos estudiado. Pero sí que lo que son el género Solanum y especies próximas, las de mayor interés como cultivos, sí que se pueden distinguir por algunas características y vamos a verlo. En primer lugar, tiene una simetría radial, como aquí se aprecia. Con cinco sépalos que están soldados, aquí no se ve, y cinco pétalos que están soldados entre sí. Y además tienen cinco estambres libres, pero si os fijáis los estambres y la corola están entre corchea, porque los estambres están soldados a la corola. El ginaceo suele tener dos ovarios unidos en un solo carpelo. Una característica muy interesante del género Solanum y algunas de las especies próximas es que estos estambres están un poco unidos entre sí y se mantienen siempre hinchados, aunque estén vacíos de polen. Esto se debe a que tienen un síndrome de polinización que es muy original, que es la polinización por tumbido o bad pollination, como se dice en inglés. La abeja o el abejorro se sitúa sobre los estambres y los hace vibrar a una cierta longitud de onda. En esta longitud de onda los estambres vibran el polen, pero como siempre están hinchados, el abejorro no puede saber si está o no está lleno de polen. Cuando están hinchados se lleva el polen y cuando están hinchados la parte que está receptiva sería el estigma y lo poliniza. Tenéis aquí un vídeo muy bonito que lo explica. En relación a su fruto, hay dos tipos de fruto. Frutos en valla, que van a ser los más importantes desde el punto de vista de alimentación, y algunos casos, como por ejemplo el estamonio, frutos en cápsula, con un gran número de semillas en el interior. Hay un gran número de solanacias de interés económico. Claramente las más importantes son las que pertenecen al género solanum, especialmente la patata, solanum tuberosum, la berenjena, solanum melongena, y el tomate, que antes estaba como un género independiente, en licopérsico en sculentum, y ahora está como solanum licopérsico, pero conviene saberse ambos nombres. Hay otras solanacias americanas que están llegando a nosotros de origen tropical, como la naranjilla, solanum quitoense, o el tomate de árbol, solanum betaceum. Y además tenemos otras especies, las tomatillos, orquegenges, los género fisalis, fisalis peruviana es uno de ellos, el tabaco, nicotiana de tabacum, y por supuesto los pimientos, el género capsicum, capsicum anum, es la especie más importante. Es una familia donde hay muchas especies de interés económico y además muy importantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!